¡Cantaré una canción que escribí solo para ti, señor Sol! Realmente no tienes que hacerlo ¡Excelente! ¡Así vamos! La tierra está llena de vida, todos pueden ser tu amigo Más sería una pena que acabara en el olvido Estoy soñando, planeando un demonio en telestelar Voy diseñando como a la raza humana exterminar la luna, ¡Soy! ¡Así es la luna, ¡Soy! ¡Yo no lo decía! ¡Los días están contados, viejo! ¡Los he numerado porque el universo azul se ha saltado! ¿Y qué te parece mi canción? ¡No me das miedo! ¿Te gusta tanto? ¡Aquí hay más! Señor Sol, a ti mucho te extrañaré Más temo que a ti toda la materia Pronto tú sales Y si las estrellas te han ser mucho al estar ¡Echaste fuego! ¡De mis ojos lanzo rayos! ¡Destruyan lo que yo deseo! ¡La luna, ¡Soy! ¿Por qué eres así? ¡Así es la luna, ¡Soy! ¿Qué tienes jamás con la luna? ¡Los días están contados, viejo! ¡Los he numerado porque el universo azul! ¿Puedo decir algo? Y te debes cuidar porque vengo por ti Los objetos ELS en mi vida están sin En polvo, cósmico, todo convertiré El significado de la vida te demuestraré ¡Saludo, líquido, gas, no más! ¡Respira que pronto ya no lo harás! ¿Qué? ¿Qué debo eso hacer? ¡Oh, ya sé por qué! ¡La luna, ¡Soy! ¡No es una buena explicación! ¡Así es la luna, ¡Soy! ¡Quiero que la religión me advirtió sobre ti! ¡Los días están contados, viejo! ¡Los he numerado porque el universo azul! ¡Las días son! ¡La luna, ¡Soy! ¡No quiero crecer así! ¡Así es la luna, ¡Soy! ¡Los días están contados, viejo! ¡Los he numerado porque el universo azul! ¡Soy! ¡Soy! ¡Hola! ¡Soy! Gracias por ver el video.